¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero en una mañana que es muy confiado y al viento la mecía Y una mano malvada que se encaprichaba y la arrancaría Y al ver su jardinero que lo echaba en su rama Y muriéndose de ese reloj en su color ¡Muchas gracias! A ver, a ver, a ver... Sin mi jardín ya no reluce Ni brotará ese aromado, no sé qué de tus petalitos Tan rica este bolito el aire percibía Y en el murrán a la mar ¡Ay, me arrancaba! No sabía que a mí sin vía te dejaba Y de aquí se llevaba lo que en el murrón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!